Creemos que de cualquier institución esperar algo así, menos de la Policía Nacional. ¡Escóndense una noche libre, señores! Y tengamos memoria frágil de cómo destrozaron las oligarquías a la Policía Nacional. ¡Cuánto! 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 ¡Qué vergüenza! Si tú eres servidor público, por lo menos respeta a tu presidente, por lo menos si eres fuerza pública. ¡Cuánto! 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 Recuerden cuánto ganaban pobre policía antes de nuestro gobierno, compañeros. ¿Se recuerdan o no? ¿Cuánto ganaban? ¡250 dólares! ¡Más que se han duplicado los sierdos! ¡Y tenemos! ¡Y tenemos! ¡Y tenemos! ¡Una política nacional! ¡Ahí está! ¡Ahí está el RG! ¡Eso! ¡Eso! ¡Señora de la prensa! ¡Ahí tiene la respuesta a todo lo que está pasando! ¡Ahí tienen toda la respuesta! Recuerden cómo nuestros policías eran carmen de cañón y no tenían ni siquiera armas para defenderse. ¡No tenían chalecos! ¡No tenían patrulleros! ¡No tenían chalecos! ¡No tenían patrulleros! Sabemos, sabemos, sabemos que no hemos logrado solucionar, sabremos que no hemos logrado solucionar todos los problemas, pero los estamos solucionando. nunca antes se ha dado tanto presupuesto para la Policía Nacional. Pero lo que no puede seguir habiendo, lo que no puede seguir habiendo, son todas estas aberraciones, todas estas distorsiones. cuando llegué a la presidencia, había canastas de vizca importado. ¿Me voy a hablar o no? Habían canastas de vizca importado de regalos navideños. ¡Vean los judíos! 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 Nadie... Se pagaban sueldos de miseria y todo, esto eran caridades. ¿Ustedes ganaban bien? ¿Les hago un ofrecimiento entonces? ¿Ustedes ganaban bien? ¿Perfecto? Perfecto, a ver, por forma de comunicación, ¿ustedes van a ver bien? Volvamos al sistema anterior del 2006, volvamos. ¿Quiénes van a ver al sistema del 2006? Donde les pagaban sueldo de miseria, les pagaban sueldo de miseria, pero les daban la imesna que ganaste Navidad, que menos no respetaban sus familias, se les rotaba por todos lados, se les trataba como instrumentos. ¡Qué pena! ¡Qué pena que los bastiones de la patria, no son perros, aquí hay 42.000 policías y aquí hay 1.000 personas. ¡Qué pena que los bastiones de la patria se formen de esta forma, se comportan de esta manera! Y dicen, los medios de comunicación deben enterarse, porque él reclama aparentemente, después de incrementar los sueldos, se están minimizando las remuneraciones en todo el sector público, se están eliminando todas las canongías, canastas navideñas, venos adicionales, servicios de salud privados. En la presidencia, por ejemplo, se prohibieron todos los servicios de salud privados. La política es tratar de maximizar los sueldos y que de ahí todos puedan dignamente adquirir los servicios para su familia. Y tratamos de luchar por derechos que sí tienen y que no les han dado al Estado. Por ejemplo, por ejemplo, vivienda fiscal, señores. Luchen por cosas que valen la pena luchar. Pénganse la patria en el pecho. Vean cuánta miseria existe. Cuánta gente ni siquiera tiene trabajo. Estamos luchando por el bien común, señores. En todo caso, parte de Policía Nacional. Acá van a ayudar a Lucio Gutiérrez, a la que graben eso, los medios de comunicación. Ahí están. Para que vean de dónde vienen estas cosas. Parte de la Policía Nacional ha hecho estos desmanes. Bastión de la patria. Jamás me esperé de una de las instituciones que más hemos apoyado. Señores. Señores. Si quieren matar al presidente, aquí están. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la mecha libre, cobardamente escondido. Pero seguiremos con una sola política de justicia, de dignidad. No van a mirar un paso atrás. Si quieren tomarse los cuarteles. Si quieren dejar a la ciudadanía en defensa. Si quieren traicionar su misión de policías. Su juramento. Traicionenlo. Este presidente y este gobierno seguirán siendo lo que tiene que hacer. Señor. Señores. Estamos haciendo justicia. Estamos aumentando sueldos. Mediando condiciones de trabajo. Mediando niveles de vida. si quieren destruir la patria aquí está destruyanla para este presidente no denle mil pasos atrás ¡Viva la patria!